Sí, estaba conversando con Fernando Molina. Maxi, dame un segundito. Bueno, agarré el micrófono. Bueno, estaba lindo para entrar, ¿no? Estaba bueno, sí, para aprovechar la velocidad ahí con la charla de los técnicos. Buenazo, por suerte, pudimos dar la vuelta. Claro, aparte, vamos a recordar, el guantle estaba abajo, 1-0, el defensor se cerraba atrás. Sí, nosotros tuvimos un par de chances en el primer tiempo que no aprovechamos. Ellos llegaron una y nos clavaron cosas del fútbol y supimos levantar la cabeza y dar la vuelta. Bueno, el segundo gol de Wander, primero de Juan Ramón, hubo ahí un pase, ¿no? Una participación. Sí, una pelota dividida ahí y fuimos a lucharla como todas y por suerte la pudimos ganar y darle medio con una asistencia ahí y fue el gol para el gol. Ajá, y te abrazaste con tu hermano, ¿eh? Sí, nada que da de otra. No da otra, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Bueno, Wander está ahora con 6 puntos en 6 jugados. ¿Está tranquilo? Tranquilo, pero tampoco va a descansar, no, que esto es largo. Buenísimo. ¿A qué le dedicamos esta victoria, Maxi? A papá y a mamá que siempre están, a la familia ahí, a todos los pibes y la gente de banda.